Y avanzamos con temas de reactivación. No solo los autobuses se han reactivado, sino también el aeropuerto de Tuluá, que por causa del paro nacional retomó sus actividades. Desde la Secretaría de Gobierno se busca que esta activación continúe vigente. Antes del año 2004, su nombre era el aeropuerto Farfán. El 20 de agosto del 2004, emanado en el Honorable Consejo Municipal, fue rebautizado con el nombre de Aeropuerto Heriberto Gil Martínez. Esta terminal aérea, frente a la crisis de las últimas semanas con los bloqueos de las vías, se reactivó, ayudando a cientos de comerciantes y viajeros. Ahora, en el marco del paro nacional en el que nos encontramos y frente a la dificultad de la movilidad, ha tomado una relevancia importantísima a nuestro aeropuerto Heriberto Gil Martínez. Hoy, podemos decirle a la comunidad tulueña que son más de 196 vuelos los que se han hecho y que son más de 691 pasajeros los que han salido de nuestro aeropuerto en los destinos Tuluá-Cali, Tuluá-Bogotá, Tuluá-Medellín. Y que ha sido importantísimo para poder generar el abastecimiento oportuno de empresas como Arenadas del Valle, Levapán, Frisbee, inclusive. Ahora, me acabo de enterar que algunos de nuestros restaurantes se abastecieron para no parar esa producción positiva de nuestra ciudad. El aeropuerto de Tuluá también ha logrado el abastecimiento de insumos médicos y la llegada de vacunas contra el COVID-19, para así continuar con la inmunización de los centros Vallecaucanos. Evacuaciones aeromédicas, importantísimos, poder abastecer nuestras IPS y nuestras EPS de los elementos necesarios para diálisis. Es decir, son múltiples actividades y múltiples vuelos que sinceramente nos llenan de mucho orgullo. Los aeropuertos en una ciudad significan polos de desarrollo fundamental. Y aquí en más seguiremos activando un propósito que nuestro alcalde tiene desde el año pasado y es poder construir un holding para que la aviación comercial o la aviación civil se empodere de nuestro aeropuerto y no solamente generar empleabilidad en generar recursos, sino también que nuestra ciudad sea vista como un polo de desarrollo para el turismo local y de la misma región. Los comerciantes de la ciudad en tiempos de crisis pudieron abastecerse, ya que por el bloqueo que existía era imposible que los insumos llegaran por tierra. Una vez empezamos el paro nos vimos afectados porque no podíamos traer insumos y nos tocó hacer uso del aeropuerto y que fue una gran oportunidad para conocer los servicios. Escuchando al secretario me parece importante la reactivación de algo que se venía prolongando muchos años y que ahora en día es vital y que nos permitió conocer y activar una economía que está prácticamente quieta. Nosotros traemos insumos carne y los traíamos con una empresa que nos la colocaban en el aeropuerto. La activación del aeropuerto Eliberto Gil Martínez ha dado la posibilidad de que se vean diferentes aeronaves aterrizando en la ciudad, generando movimiento aéreo y mayor productividad en la región. En el aeropuerto han aterrizado aviones tipo Caravan, Twin Order, DC-3, han aterrizado ATR, es decir, aviones inclusive con una capacidad superior a los 30, 35 y 40 pasajeros. De aquí ha podido salir vuelo charter que a nuestro fútbol profesional lo ha podido llevar a que cumpla sus compromisos. Eso es importantísimo, o sea, el aeropuerto hoy se convierte en un aspecto fundamental de crecimiento y seguramente se convertirá poco a poco con el visto bueno del director Juan Carlos Salazar, que es el director de la aeronáutica civil y con el compromiso de absolutamente todos, vamos a poder convertir el aeropuerto en una fuente de empleo que es fundamental, pero también en la puerta de entrada y de visibilización de una ciudad-región y de una ciudad tan importante como en la que vivimos nosotros actualmente.